Este es el cariño de la huerta de 2024 Promoción de la Reina Lega Presenta a los masters de Montalvo Promoción de la Reina Lega Promoción de la Reina Lega ¡Gracias! 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 Por un composición por el Guapango original de los Guapaqueros del Norte! ¡Seguimos adelante! Ah, ok, tenemos una salida para hacer algo. La verdad es de Potosino 100%, ¿para qué? Para los amigos de Martínez. Ah, pero después de San Martínez tenemos también el Tampico Hermoso. Así es que vamos con Potosino 100%, ¿qué le hago? El Tampico Hermoso. Para nuestro hermano amigo Panchito Alvarado, vamos a enviarle, claro, el cual le da saludos para los organizadores, en especial para Elena Orrena y Paco Vega, de parte de Panchito Alvarado, para todos los organizadores, todos los que han colaborado para este Jaripeyazo, de parte de la que le echen ganas de ese Panchito, seguro que sí. Vámonos mi compadre, ¿cuál tiene ahí? Yo soy Potosino 100%, mujeriego y borracho, no nacimiento. Yo soy Potosino 100%, mujeriego y borracho, no nacimiento. Corracheras y parrandas forman parte de mi vida. Y yo soy Potosino 100%, mujeriego y borracho, no nacimiento. Yo soy Potosino 100%, mujeriego y borracho, no nacimiento. Esos Potosino 100%, mujeriego y borracho, no nacimiento. Cada momento. Porque las muchachas no me liberen, porque Calvo se me atarán, mi vida voy a doblarse a mi barra a la cama. Por tu, mi corazón me ha costado, pero por dónde has acumulado, que soy rico y borracho, no nacimiento. No me asustan. Yo soy Potosino 100%, mujeriego y borracho, no nacimiento. Y yo soy Potosino 100%, escucho a muchachas en mi trompa, cada momento. Y yo soy Potosino 100%, 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 Es que el canos, caciques y vaqueros En los bailes, en los carimeros El destino, un poco sino y también Los menos, menos Con mis amigos, escuchando un buen corrido Yo soy potosido cien por ciento Porque me hago con los amanecimientos Es un día donde duelen mi tropa cada momento A lo que pasa es que vamos a ver los temas originales de Vampiros del Norte Tampico Hermoso Vamos